Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Otra vez el dolor? ¿Cuándo acabará esto? Pregunta al doctor, pregunta al doctor. Solo pido a la vida que se larguella, que me bese la muerte y no sufrir más. Dadme la medicina que me haga soñar y ya no despierte. ¿Dónde? En mi dulce final. ¡Esos palmas! Su mal se acrecenta, le invade un poco más, le llega a los pulmones, ahoga al hablar. Pierde la conciencia, lo han vuelto a sedar. Que venga un sacerdote, se le acerca el final. Solo pido a la vida que se larguella, que me bese la muerte y no sufrir más. Dadme la medicina que me haga soñar y ya no despierte en mi dulce final. Entre la vida y la muerte se puso a andar. Meditando en mi dulce final. Meditando en la vida a punto de dejar en su mente preguntas que nadie contestará. Se pregunta a sí mismo, ¿qué fue de mi alegría? ¿Qué fue de aquellos días? ¿Dónde está mi familia? Quiero morirme ya, solo pido a la vida que se larguella, que me bese la muerte y no sufrir más. Dadme la medicina que me haga soñar y ya no despierte. Y ya no despierte, y ya no despierte, y ya no despierte, en mi dulce final. Muchas gracias. Gracias.